Y con la convicción de cambiar las condiciones de lo que detiene el desarrollo y a sus habitantes. Por eso, hoy que solicito esta licencia definitiva, lo hago de la misma manera, sin grises tibiezas, lo hago con firmeza, sin dejar espacio para el regreso como segunda opción, porque en mí no existen entregas fragmentadas. Fue ante el Cabildo donde el alcalde Tony Gally presentó su licencia absoluta para separarse del cargo. Dicha ausencia aplicará a partir de las 23 horas con 59 minutos del sábado 20 de febrero. En su intervención, subrayó que es un acto de congruencia y responsabilidad, ya que cumplió con cabalidad los 18 compromisos que hizo en campaña hace 24 meses. Dejo una Puebla en marcha con un rumbo claramente definido y con todos mis compromisos cumplidos a cabalidad. Ser presidente municipal ha sido para mí una experiencia única, porque he tenido la oportunidad de recorrer nuestra magnífica ciudad palmo a palmo y de ofrecerme en plenitud a ella. Agradeció a los regidores la disposición para hacer de sus diferencias ideológicas oportunidades para el crecimiento de la ciudad en beneficio de los ciudadanos. Seguiré haciendo de la política una actitud humana, sensata, incluyente y tolerante. Tomo esta decisión con pleno respeto hacia los ciudadanos, quienes depositaron en mí su confianza para modificar el rumbo de nuestra ciudad y a quienes sin lugar a dudas he demostrado mi lealtad, honestidad e integridad. El cuerpo edilicio inició con el proceso de sustitución y llamó al presidente municipal suplente, José Gerardo Maldonado Balvanera. No obstante, mediante un escrito ratificado ante el notario público número 19 de la ciudad de Puebla, Maldonado Balvanera expresó su imposibilidad material y jurídica para ocupar el cargo, por lo que será el Congreso quien designe al nuevo presidente municipal sustituto. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.